Buenas bienvenidos a una nueva vídeo reacción para el canal muchísimas gracias a ustedes que estén pasando por este vídeo les agradezco un montonazo recuerden que abajo la descripción van a tener lo que son mis redes sociales si me quieren seguir por alguna de ellas por ahí abajito las van a tener también van a tener lo que es el vídeo oficial que estamos reaccionando en este momento si quieren pasar por ahí dale like comentar compartir suscribirse son mega bienvenidos invitados a pasarse por ahí abajito este qué más mirar el vídeo comentarlo compartirlo darle like todas esas cosas ayudan mucho así que si lo quieren hacer son invitadísimos hacerlo también a hacer cualquiera de esas acciones lista de reproducción por este lado o por este otro ladito van a tener lo que es una lista de reproducción de este nick y nicole creo que con esta tenía lista con esta canción pasa a tener su lista de reproducción bueno después maría becerra ya tiene tiene una cantidad de canciones en el canal así que si quieren chequear otras acciones por ahí las van a tener y bueno los chicos acá no tenemos casi nada de tiago tenemos alguna que otra canción y de lil que la no tenemos casi nada me parece casi nada pero bueno acá vamos a ver qué nos traen acá tenemos entre nosotros remix vamos a ver qué nos traen vamos a ver pero mucho así que vamos a darle bueno niqui nicole tiago el y maría bueno yo lo tengo y bueno yo lo digo y lo tienes que two y bueno que tal ah Oh eso Me gusta como suena esto Por favor, suena muy cool Muy distinto Muy distinto a lo que venimos escuchando Yo alguna canción de Tiago había escuchado Me gustaron mucho Pero acá venimos con algo bastante distinto Hija de puta Forra de mierda, soletera Hija de puta Perdón Se remetí en el video Perdón, perdón, perdón No hay que meterse tanto en el video Si no, pues dicen ¿Por qué te puches tanto el...? Es mi reacción, así que Pobrecita Hey, Nicki Bien, bien, bien Argentina Pisando fuerte, guacho ¡Uh! ¡Ey, qué buena transición! ¡Uh! ¡Oh, oh! ¡Qué buen efecto! Están como en un estado de coma y están recordando, ¿no? Se están metiendo a sus cabezas y están viendo cosas que le hicieron mal o que le hicieron mal en general, ¿no? Objetos de estudio ¿No? ¡Oh, ese beat está muy parado! ¡Oh, ese beat está muy parado! Y me gusta este juego de blanco y negro, ¿no? Entre los dos Las cosas que uno hace a veces, ¿no? Como la que está haciendo en este momento, por así decirlo, por amor o por otra persona, ¿no? ¡Uy, qué bonito el color de voz de acá, de María! Me gustó mucho, me gustó mucho porque siempre la escucho haciendo estos juegos así con más agudos y acá encontrarle otro color de voz está bonito ¡Oh, me gustó mucho! ¡Oh, me gustó mucho! Mostrando cada uno, mostrando su realidad, sus diferentes momentos en que se equivocaron, en que hicieron algo que no estaba tan bien, pero era lo que creían ellos que estaba bien Me gusta, me gusta Como termina el de María Porque a todos le dan como un cierre, pero... No, el está en rehabilitación en un estado con el coso este ahí con la gente hablando... Las intoxicaciones Algo se rompió A su puta madre What? Es Ricky o Mau O uno de los dos Es ese, ¿no? Ahí también ¿Qué significa ese? El amuleto ¿Alguno sabe qué significa el amuleto? Debe tener algún significado Por algo Mostrón Volvieron a mostrar el amuleto Y es como Lo que nos trajo a la vida otra vez ¿Qué carajo significa el amuleto? ¿Qué significa el amuleto? No sé qué significa Mierda Ey, ey, ey Me gusta cómo van progresando Primero que nada Me gustó el video Me gustó Que toquen estos temas De ahí Estaba uno con adicción al alcohol Otro con el Estaba tomando las pastillas Nicky Este, bueno La vimos a A María Que estaba sufriendo de bullying No, ciertas cosas Que van afrontando Y el El primero Tiago Era El que estaba robando Estaba robando, ¿verdad? Ahí vemos Esa pistola No sé por qué Eso no sé por qué No mostraron quién la tiene Él Como estaba robando Disparó a alguien No Un error también Este Ahí se me había confundido Un chiquitín Pero Pero bueno Situaciones cotidianas Que lo muestran así como Flashes Y como Para que te dé a pensar De que Puedes llegar a salir De esas cosas O que puedes salir Si querés Este Encontrando El amuleto Lo tomo como esa Vieron que a veces decís Lo voy a hacer por algo Lo voy a hacer por alguien Lo voy a hacer por alguien Pero también lo voy a hacer por mí Me metió a eso Me gustó la lírica de la canción Me gustó el sonido Muy Muy distinto A lo que veníamos escuchando En ambos casos O en casos De Por lo menos De los que yo había escuchado De Tiago De María De En este caso De Nicky Y de Lil No lo había escuchado Creo Creo No estoy seguro No pongo manos en el fuego Pero bueno Buena canción Buen mensaje Y quiero saber Si ese era Uno de los demás Burrik No sé por qué Creo que era uno De los demás Burrik Que les deja A María En la mano El cosito ¿Qué significa el collar? No tengo la más puta idea Pero bueno Me gusta Chicos jóvenes Que estén mostrando Cosas cotidianas Cosas que pasan Que siguen pasando Aunque parezca que no Es que Las adicciones Drogadicción Alcoholismo Robar Me gustó No sé A mí me encantó el video Mucho Calidad visual Muchísima Creo que Están Este Los artistas Más jóvenes Están Sé que a mucha gente No le gusta mucho Más a la gente grande No le gusta mucho Este La movida urbana Y veo que Denigran mucho El trabajo De los Artistas urbanos Como los que estamos Viendo en este momento Lo que me gusta de ellos Es que le chupa Tres huevos Y siguen progresando Y se están haciendo conocidos Y están haciendo que Argentina pise Musicalmente Más fuerte Con lo que tienen Con lo que tienen Así que eso es muy bueno Para mí me encanta Completamente Que tengamos Referentes En la escena musical Urbana Porque tenemos Muchos países Que están abarcando Musicalmente O a nivel mundial No Porque imagínense Nicky Nicole Cantando Con Cristina Aguilera No Cantó con Cristina Aguilera Es como algo Súper grande Para un artista Que no es que está Comenzando Ahora Tiene carrera Bastante larga La viene luchando Hace un montón María Becerra Con J Balvin Con un montón De artistas de afuera Eso está súper perro Chicos Es súper perro Y los chicos Que vi un video Que decía Que tenía Casi No me acuerdo Cuánto viste Ay, no me acuerdo No, no, no No me acuerdo 200 millones 150 millones Tenía de vista Sí, 150 millones De vista Creo que era así, ¿no? Sí, bueno Pero tenía un montón Me encanta Argentina, queridos Al que le gusta Bien, el que no Que vaya a escuchar Lo que le guste Claro, cabrones Nos vemos en la siguiente Besos Coméntenme su punto de vista Del video Por favor Quiero ver su punto de vista Del video Besos y abrazos ¡Verdad! Subtítulos